A la cancha se va a llevar los vinos, para que se los toman luego a los vinos. Y si basta la mancha al bajar del coche, te dirás un azufo en todos los pivotes. Hemos herido a soleros, para que no nos oí, para evitar que los pueblos nos den a pulir. A la cancha se va a llevar los vinos, para que se los toman luego los vinos. Y si basta la mancha al bajar del coche, te dirás un avión y te dirás un azufo en. Las aguas se contaminan, nuestras tierras se nos secan. No serán los callados, si no es el de nuestras tejas. A la mancha va a llevar los vinos, para que se los toman luego los vinos. Y si basta la mancha al bajar del coche, te dirás un azufo en todos los pivotes. Poco para mí, poco para rey, poco que soy poco vino. Y ahora lo que quiere para mí, es un poco el coche, te dirás un azufo en todos los vinos. Mientras Castilla se juegan, de gatillas y marranos. Nuestro pueblo se vacía, y te dirás un azufo en todos los vinos. Para que se los toman luego los vinos. Y si basta la mancha al bajar del coche, te dirás un azufo en todos los vinos. Y si basta la mancha al bajar del coche, te dirás un azufo en todos los pivotes. Y si basta la mancha al bajar del coche, te dirás un azufo en todos los vinos. Y si basta la mancha al bajar del coche, te dirás un azufo en todos los vinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!